El mundo de Iván, 10 años Hoy es viernes 22 de marzo, finalmente es viernes Y bueno, hay un montón de noticias de las que vamos a hablar Bueno, no son tantas noticias Y ya vieron en el título que noticia fue la más importante o loca Así que vamos a ver todas las buenas noticias de esta semana Esta semana empezamos las buenas noticias de la semana Con el trailer para Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution Así es, Konami anunció que este título llegará exclusivamente para el Nintendo Switch Y hablando de la consola de Nintendo Esta semana se anunció que Cuphead llegará a dicha consola ¿Cuándo? El próximo 18 de abril de este mismo año Siguiendo con los videojuegos, esta semana Konami anunció su 5th Anniversary Collection Se trata de tres paquetes El primer paquete es un Arcade Classics El segundo paquete se trata de Castlevania Y el tercero de Contra Cada paquete tiene un valor de 20 dólares Y podrás comprar los tres paquetes por 60 dólares En noticias de DC hay teaser para Krypton temporada 2 ¿Ustedes vieron la primera temporada? Déjenlo en los comentarios Aquí tenemos el poster para Chilling Adventures of Sabrina Part 2 Que sería la segunda temporada de Las Aventuras de Sabrina A ver qué tal está esta segunda temporada Estas son las dos portadas de la revista Empire para Avengers Endgame Y además incluyen otra revista gratis A ustedes que están del otro lado del mundo de Iván ¿Qué portada les gustó más? ¿Tanos o los Avengers? Por favor déjenlo en los comentarios Y bueno, aunque ustedes no lo crean Estos son los posters para la película live action de Dora the Explorer Así es, Dora la Exploradora tendrá su propia película live action este 2019 Bueno y sin duda una de las buenas noticias de esta semana fue Cuphead Cuphead que finalmente llega a Nintendo Switch Esa colección de Konami Ojalá que la saquen bien cool y sin bugs ni nada así Que se esté bien pulida Porque realmente Konami nos ha decepcionado desde hace ya años Casi 5 años decepcionándonos tomando malas decisiones Y las dos portadas de la película de la revista Empire De la película Avengers Endgame Están bien bien cool Déjenme en los comentarios cuál fue la noticia que más los impactó ¿La noticia que más les gustó? ¿Dora la Exploradora? Por favor déjenlo en los comentarios Y yo los veo la próxima semana La realidad prosperidad Y que los fuerzas los acompañen Ah, sí Y bueno, yo los veo la próxima semana Si es que hay buenas noticias en la semana Espero que su fin de semana sea tan genial como ustedes Y recuerden ¡Sean buenas!